... ...Valdés Leal es el pincel de Miguel de Mañara... ...para expresar lo que vemos en la caridad... ...Miguel de Mañara escribe... ...el discurso de la verdad donde... ...plasma en papel su espiritualidad, su proceso... ...de conversión... ...y Murillo y Valdés Leal... ...ponen sobre el lienzo... ...ese proceso que él explica con palabras... ...Valdés Leal le sirve a Mañara... ...para explicar qué es la muerte... ...entonces el visitante cuando entra... ...en la iglesia del Hospital de la Caridad... ...lo primero que ve a su derecha y a su izquierda... ...son esos dos lienzos... ...¿no?... ...lienzos de la muerte en Iztuóculi... ...y el Fini Gloria Mundi... ...¿qué sucede cuando nos morimos?... ...¿no?... ...como la muerte iguala... ...como vamos a dar cuenta de nuestras actuaciones... ...buenas y malas... ...y ese primer golpe... ...es el que... ...luego tiene como consecuencia... ...las obras de Misericordia... ...las actuaciones del hombre... ...¿no?... ...que tiene... ...su libertad para escoger... ...unas y otras ¿no?... ...mañará... ...después... ...con Murillo... ...despliega... ...eh... ...esa descripción de las obras de Misericordia... ...pero... ...escoge... ...a Valdez Leal para... ...dar el primer golpe... ...golpe necesario... ...dentro de su... ...espiritualidad... ...e incluso de su conversión personal... ...que fue la muerte de la esposa de... ...de don Miguel Mañara... ...son espacios que se conciben... ...transformando... ...el aspecto... ...por influencia también... ...del nuevo barroco que llegaba de Madrid... ...y eso es lo que señala también... ...un rasgo muy importante... ...en la producción de Valdez Leal... ...ese novedoso concepto del arte... ...ese cambio estético... ...y también a la vez... ...un cambio en la funcionalidad del arte... ...el arte... ...lo envuelve todo... ...el arte es escenografía... ...el arte es... ...va digamos... ...contagiando todo lo que toca...